¿Qué es lo que nos depara el futuro? A la gran mayoría de nosotros nos gustaría saber qué es lo que nos depara el futuro. ¿Crees que es posible mirar el futuro? Es imposible, ¿verdad? Sin embargo, existe mucha gente que se dedica a analizar el futuro a partir de los eventos pasados. Uno de los eventos que despiertan mayor interés es el aprovechamiento de la energía, puesto que todos hacemos uso de ella para realizar nuestras actividades cotidianas y de lo más diversas. A nivel global, gobiernos, instituciones, empresas y muchos otros organismos se encargan de estudiar la energía y si vamos a tener energía suficiente en el futuro cercano. A pesar de que las necesidades energéticas pueden estar cubiertas en el corto plazo, se estima que a largo plazo la seguridad energética y el medio ambiente pueden verse seriamente amenazadas en unos cuantos años. Esto se debe principalmente a la forma como estamos consumiendo la energía el día de hoy. Se sabe que aproximadamente el 80% de la energía que consumimos actualmente en todo el mundo proviene de tres fuentes, del petróleo, del gas natural y del carbón. Entonces, esto acarrea dos serios problemas principalmente. El primero de ellos es el que el uso masivo de estos recursos va a tender a disminuir la dotación que tenemos en el planeta. Y el segundo problema es el de la generación de contaminantes, especialmente y muy urgentemente el de los gases de efecto invernadero. Entonces, organizaciones como las Naciones Unidas o como la Agencia Internacional de Energía estiman que si se quiere mantener un desarrollo económico y si se quiere abastecer a la población que está en constante aumento de energía, cada vez se van a necesitar consumir mayores cantidades de esta. Aunque a nivel mundial se pueden implementar metas que nos ayuden a transitar hacia un sistema energético bajo en carbono, las metas solamente pueden ser implementadas de manera local. Recuerden que hay que pensar global y actuar localmente. En primer lugar, elegimos el estado de Sinaloa porque es un estado que tiene un potencial muy grande para aprovechar las energías renovables, principalmente el sol y la biomasa de tipo agrícola. Después de esto, recabamos información acerca de cómo se consume la energía en el estado, cuáles son los combustibles que utilizan y en qué sectores se está utilizando. Esto se hizo en un periodo de 10 años. Durante estos 10 años, observamos que el consumo de energía se mantuvo en constante aumento. Entonces, al buscar la causa, lo que encontramos fue que el crecimiento de la población y el crecimiento de la economía del estado están íntimamente relacionados con el aumento en el consumo de energía. Esta información la utilizamos para crear una tendencia a largo plazo. Además, si consideramos que la economía del estado y la población del estado van a continuar creciendo, que es lo que se espera, entonces podemos esperar un escenario en el que obviamente necesitemos mayor cantidad de energía, que eso fue lo que arrojó el modelo que realizamos. Entonces, esto tiene implicaciones como que el estado necesitaría importar una mayor cantidad de combustibles para poder cubrir su demanda energética y esto pondría en riesgo su seguridad energética, además de que su seguridad ambiental también se vería vulnerada por la cantidad de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes que surgirían a partir de esta condición. A final de cuentas, el escenario no es una predicción, es solamente una posibilidad de lo que podría pasar en el futuro si mantenemos el ritmo de consumo actual. Es muy válido proponer otros escenarios, por ejemplo, el uso de la energía solar fotovoltaica como una forma de sustituir el combustóleo que tanto se utiliza en el estado para la generación de energía eléctrica, o el uso de la energía solar térmica para el calentamiento del agua en el sector residencial y el industrial, o el uso de biocombustibles para el sector transporte. Entonces, dejamos la puerta abierta para elaborar nuevos escenarios que nos ayuden a transitar de mejor manera hacia un sistema energético sustentable. Gracias. 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 Gracias.